A la salida de la corte después de escuchar el veredicto. Los abogados van a dar medio, los abogados. Amílcar Hernández, el hermano mayor del acusado, su mamá y otros familiares, refirieron las preguntas de la prensa a sus abogados, mientras decenas de hondureños les gritaban insultos y ellos trataban de esquivarlos. Me siento feliz porque en Honduras no creían. Y todos aquí luchamos. Fuera, fuera, fuera. Dentro de la corte, el jurado tardó escasos minutos para declarar a Tony Hernández culpable de los cuatro cargos de conspiración para el tráfico de drogas y de armas y por haber mentido en sus declaraciones cuando lo arrestó la DEA en Estados Unidos. ¿Cómo ha reaccionado, Tony? Muy, muy triste. Muy, muy triste. Es terrible. Es muy, muy difícil. Y vamos a escribir y estudiar y continuar a trabajar en la apelación de Antonio. La defensa apelará a la decisión después de conocer la sentencia del juez y dijo respetar el veredicto del jurado, pero reiteró que se basó en el testimonio de cinco cooperantes de la DEA a quienes llamó mentirosos, asesinos y perdedores. Recibimos con tristeza el veredicto de la corte de Nueva York, pero es un veredicto, es un fallo. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, no forma parte de la demanda, pero sí se lo menciona como cooperador del acusado. El juez dijo que el 17 de enero va a dictar la sentencia, mientras tanto todos estos hondureños que han cubierto el juicio, que han venido a protestar, que han estado aquí para escuchar el veredicto, van a regresar ese día también para escuchar la sentencia. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, un municipio.